Bienvenidos a un nuevo video más, pero esta vez estamos de festejo, porque si señor, llegamos a los 100 suscriptores Vamos bien, bien carajo Y estamos de festejo, estamos de festejo una vez más, porque se pudo, se logró Llegamos a los 300 suscriptores, vamos carajo todavía, viene ahí ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Bueno mi gente querida, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Espero que les haya gustado la intro épica que preparamos para este video Ya no más agradecerle a mi querido amigo Chalau, Lautaro Freitas por darme la mano con este video Y obviamente, ¿cómo no? Como siempre a San Silvestre, que se puso la 10 de nuevo, me dio dos hojas de coca, pero esta vez despalillada Porque sabe que 500 hojas en un cachete es bastante cantidad, entonces no vamos a tener riesgo de que nos lastimemos mucho con los palillos Así que nada, antes de comenzar con este reto agradecerles a todos ustedes que están del otro lado, que consumen mi contenido Que lo ven, que apoyan, que dan un like, que se suscriben y nada Este reto, la verdad que con el 300 ya fue bastante complicado, así que esto lo hago básicamente por ustedes Por toda mi comunidad, para que sigan apoyando y nada, para que sigamos siempre adelante con este proyecto Así que vamos a empezar Esta vez no voy a hacer el despliegue como en el video anterior, de poner 300 hojas de la mesa No, acá directamente vamos a ir sacando de 10 Y vamos a ir metiendo Como ya vieron en la pequeña previa que les mostré el video, en la intro Vamos a hacer una técnica miti miti, es decir, 250 acá y 250 acá Porque no me van a entrar 500 hojas en un cachete, al menos por ahora no Así que nada, vamos a comenzar con este reto Bueno gente, arrancamos nomás con el reto Estas son las primeras 10 hojas Que vamos a ir metiendo en el primer acuso de 250 hojas 20 30 40 hojas 50 hojas 60 hojas Vamos llegando a las 70 hojas Y ya se está queriendo formar un prominente acuso Así que vamos a seguir metiéndole que se va a venir más complicado todavía 80 90 Estamos por llegar a los primeros 100 Y las primeras 100 hojas gente Bueno gente, primeras 100 hojas Como verán este es el volumen que ya aporta Me acuso de 100 hojas de coca Así que nada Para que vayan viendo nomás que faltan 400 todavía Y 100 hojas ya es una cantidad Que te da un volante bastante importante Así que nada Vamos a seguir nomás 110 120 120 130 140 150 hojas de coca 160 170 180 190 Bueno Bueno Llegamos a las 200 hojas La verdad que se está poniendo muy interesante esto Pero bueno Vamos a tratar de llegar por lo menos a este acuso de 250 Y ya nos encargamos de este que todavía no tiene nada 200 210 hojas gente 210 hojitas Pero que son de 5000 Pero que son de gran calidad O 65 La verdad que no tienen ningún sentimiento Están bien suaves Así que gracias como siempre San Silvestre Voy a ponerte la 10 Y ponerte la 100 Y me va con la mejor coca de calidad 2 10 220 nos faltan 30 hojas para este cachete let's do it let's do it 230 240 250 hojas de coca en este cachete primero vamos por la mitad ya saben que es mi meta 50 jamás cacho ya directamente explota así que vamos a inaugurar el nuevo cachete el hecho que usualmente un dato curioso no lo uso mucho para coquear siempre sube lado izquierdo pero bueno convene poner en comentarios si vos coqueas del lado izquierdo o derecho bueno 250 la verdad que es un acuyo bastante grande está totalmente tiesa la parte del cachete trato de tener un poco de cuidado ahora con las cosas que digo pues si no después me bolude a mis amigos así que nada vamos a comenzar con el cachete derecho primeras 10 primera 10 hojas inauguramos el cachete derecho 270 sería 280 290 300 hojas bueno ya la verdad me está costando hablar se notará en el audio pero llegamos a las 300 hojas nos faltan las últimas 200 deseanme mucha suerte no sé cómo voy a terminar esto y vamos 3 bien 320 hojas 330 340 350 nos faltan 150 hojas de coca y cumplimos el reto gente 360 370 380 380 vamos a tener que ir acumulando un poco porque hay que hacer un poco de espacio porque falta 390 llegamos a los 390 bueno ya estamos llegando a las 400 hojas gente 490 le falta la recta final así que nada vamos a meterle y seguimos que todavía nos faltan 100 hojas de coca 410 420 420 como dice elegante que es lo que así como se ve me acuse 420 hojas de coca 420 420 440 datos siguiente de tener la boca para acá en caso de que me quiera tragar no me venga para acá sino que salga para afuera cuídense gente no coquen 500 hojas en su casa especialmente los más pequeños chicos por favor no hagan esto en su casa esto es simplemente un reto y un experimento avalado por el instituto de la coca vamos bien si se puede vamos que llegamos 460 lo voy a poner a este lado porque el centro ya ha reventado al otro 470 las últimas 30 gente no nos falta nada 480 490 ya llegamos ya terminamos bueno mi gente querida las últimas 10 hojas quiero que vean esto tengo que tener la boquita así chiquitita cerradita porque si no se me escapa la coca de los cachetes así que nada muchas gracias a todos por el aguante muchas gracias por seguir por compartir y esto es el inicio podría decirse cosas nuevas que se van a venir todavía en el canal les agradezco a todos por estar del otro lado les agradezco también a mis queridos amigos de San Silvestre que me dieron una coca excelentísima así que nada esto fue el reto de las 500 hojas de coca no olviden suscribirse no olviden darle al botoncito de like no olviden comentar y decir ah que hijo de puta esas boludezas que les gusta bueno están habilitados a comentar todo lo que quieran poner me gusta perdónense que tenemos una comunidad donde vamos a estar anunciando nuevos vídeos que se van a venir en el canal así que nada muchas gracias siempre por estar del otro lado y se pudo se logró terminamos el curso de 500 hojas de coca que nos vemos en el canal